Música Empezando por la Consejería de la Presidencia, yo le señalaría tres expedientes. El primero es la aprobación del proyecto de ley de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. Como saben, es un compromiso, era un compromiso de legislatura del presidente Herrera, y además es un compromiso que adquirió también, ya le puso fecha, en el debate de política general que antes del 31 de diciembre de este año se aprobase este proyecto de ley. Este proyecto de ley resulta de un proceso muy participativo. Algunos de ustedes lo conocen porque han acudido a alguna rueda de prensa similar a esta, no de Consejo de Gobierno, pero sí de algún órgano de participación que trabaja en las políticas migratorias que yo les he ido hablando de este asunto. Es el resultado, les decía, de un proceso muy participativo y muy consensuado. Primero, trabajamos en él en lo que se denominaba en ese momento el Foro Regional para la Integración de los Inmigrantes, que era el órgano colegiado de participación que luego hemos modificado y que la propia ley modifica. Después, durante la primavera de este año, de 2012, muchos de ustedes lo cubrieron, la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, que como saben la corresponden las políticas migratorias, pues durante toda la primavera recorrido las nueve provincias de nuestra comunidad, se reunió con más de 450 entidades y asociaciones de inmigrantes y ONGs que trabajan con el colectivo de los inmigrantes. También para explicarle lo que perseguíamos, para explicarle lo que estamos haciendo y para pedirle sugerencias y aportaciones. Con la aprobación de este proyecto de ley, bueno, cuando se apruebe la ley, ahora aprobamos el proyecto y lo enviamos a las Cortes, pasaremos a ser la segunda comunidad autónoma que tiene una ley en esta materia, en materia de integración de los inmigrantes en la sociedad, en este caso de Castilla y León. La primera fue Valencia, la Comunidad de Valencia. Es cierto que la Comunidad de Cataluña tiene una ley, pero es una ley fundamentalmente de creación de la agencia de políticas migratorias. El proyecto de ley da cumplimiento, y así lo reconoce el propio Consejo Económico y Social, da cumplimiento a lo recogido, a lo dispuesto en el artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía. Es decir, es una ley que desarrolla el Estatuto de Autonomía y da cumplimiento a lo recogido en el artículo 10, que trata sobre la materia de los inmigrantes y la integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla. El objeto fundamental o principal del proyecto de ley es la promoción de la plena integración de los inmigrantes en nuestra sociedad y también mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, los distintos agentes y las distintas entidades implicadas en materia de inmigración en la comunidad. El proyecto de ley beneficia directamente a más de 172.000 inmigrantes que son los empadronados en nuestra comunidad autónoma. La estructura es una estructura sencilla, si alguien quiere el proyecto, yo le damos una fotocopia del proyecto. La estructura es una estructura sencilla, tiene 34 artículos que están repartidos entre un título preliminar y tres títulos. A su vez, los títulos tienen seis capítulos y luego tienen lo habitual, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El título preliminar, que es el que se refiere a las disposiciones generales, recoge el objeto de la ley, que es promover, como les decía, la plena integración de los inmigrantes en la sociedad castellana y leonesa, así como la coordinación entre las distintas administraciones que trabajan en este campo, los distintos agentes y las distintas entidades implicadas en la materia. El ámbito de aplicación de la ley, que ya está definido en el propio Estatuto de Autonomía, son los extranjeros con vecindad administrativa en Castilla y León, a los que no les sea de aplicación el régimen de la Unión Europea. Eso sí, no obstante, el proyecto recoge que se da de aplicación también a los comunitarios en aquellos casos que les sea más beneficioso. El título primero aborda las actuaciones públicas de integración dirigidas a favorecer, promover y facilitar el ejercicio por los inmigrantes de los derechos que les corresponden según la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la distinta legislación aplicable. Así se regulan los derechos que los inmigrantes tienen reconocidos en materia de salud, en materia de asistencia sanitaria, en materia educativa, en materia de servicios sociales, empleo y vivienda, y en materia de cultura, turismo y deporte. También se regula el compromiso de integración ciudadana. Se incorpora la previsión contemplada en la modificación legislativa a nivel estatal sobre la competencia que tenemos las comunidades autónomas para la emisión de lo que se denomina Informes de Integración Ciudadana, que se debe hacer a través de la promoción de acciones formativas dirigidas a facilitar el conocimiento de diversos aspectos de la sociedad de Castilla y León. Se regula el ámbito educativo, lo tiene ahí recogido, el ámbito de salud pública y asistencia sanitaria, el ámbito de los servicios sociales y de igualdad de oportunidades, el acceso al empleo, el acceso a la vivienda y la participación en la cultura, patrimonio cultural y actividades deportivas. Lo tienen recogido con detalle y, si alguno quiere el proyecto de ley, insisto, le daríamos una copia. El título segundo se refiere a los instrumentos de integración. El proyecto regula, en primer lugar, el plan estratégico plurianual de la Junta. Actualmente saben ustedes que hay un plan, está en vigencia el segundo plan que finaliza en 2013. Pues regula ese plan y le incluimos en el marco de una ley, con la obligación de una ley. También regula acciones informativas, acciones formativas y una novedad, se contempla la creación y el impulso por parte de la administración de la comunidad de los centros integrales de inmigración y deberá haber al menos uno por provincia. Y estos centros serán centros de referencia para los inmigrantes de nuestra comunidad, donde, lógicamente, se deberán desarrollar acciones de asesoramiento, de información, de participación y de aprendizaje. El título tercero se refiere a la coordinación con otras entidades. Es fundamental la coordinación en políticas migratorias. Yo diría que en todas las políticas, y más en estos momentos, tenemos que ser capaces de coordinarnos mejor para evitar duplicidades y para ser más eficientes a la hora de poner en marcha políticas. Bueno, pues se regula la coordinación con otras entidades, lógicamente, con entidades locales, con las instituciones o con asociaciones o NGs que trabajan en el campo de la inmigración. Se crea, se regula, el órgano autonómico de coordinación y participación. Eso que les decía al principio que se llamaba el foro para la, si no recuerdo mal, el foro para la inmigración y que ahora se llama consejo, se llamaba exactamente el foro regional para la integración de los inmigrantes, pues se regula y se cambia y se amplía la participación en ese órgano de participación, en ese consejo de coordinación de la inmigración en Castilla y León. También se regula la coordinación, la necesaria coordinación con las entidades locales y se contempla dentro del campo de la coordinación la creación de redes de coordinación como conjunto organizado de medios para articular de forma más eficaz, de manera más eficaz, los recursos públicos. La tramitación ha sido aparte de que ha sido una ley claramente participativa, se ha dado participación a todas las entidades y a todas las asociaciones y a todos los colectivos, luego ha seguido la tramitación normal que debe seguir un proyecto de ley. Ha recibido un informe favorable, muy favorable del Consejo Económico y Social, como les decía, tiene un dictamen del Consejo Consultivo que también es favorable, se aprobará de acuerdo con el Consejo Consultivo, no ha hecho ninguna observación sustantiva y lo enviaremos a las Cortes pues hoy o mañana. Esto en cuanto al proyecto de ley de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. También la Junta dentro del área de la Consejería de la Presidencia ha conocido el anteproyecto de ley por el que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la comunidad de Castilla y León. Creo que ya les han entregado una fotocopia del anteproyecto. Insisto, si quieren del de inmigrantes también se le damos, pero yo entendía que el de inmigrantes la han conocido más veces porque lo he explicado más veces a lo largo de la tramitación en este en rueda de prensa, este anteproyecto de ley se estructura en tres títulos, nueve artículos, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. El título preliminar está dedicado a las disposiciones generales y tiene un único artículo, solo un artículo que contiene el objeto y la finalidad de la ley que nosotros que racionalizar y mejorar la eficiencia de las instituciones propias de la comunidad. Es decir, si me permiten, el objetivo que perseguimos, el objeto que persigue la ley es, por un lado, modernizar las instituciones propias, piensen ustedes que algunas leyes son de hace más de 20 años de creación, la primera, si no recuerdo mal, fue la del CES, después la del Procurador del Común y luego los dos consejos, modernizar. El segundo objetivo que perseguimos es profundizar en la independencia de las instituciones propias de la comunidad, mejorar, lógicamente, la eficiencia de estas instituciones y homogenizar los marcos legales que regulaban estas instituciones. El título primero, el preliminar, ya les decía que recogía el objeto, el título primero recoge las modificaciones de las leyes de las cuatro instituciones y, lógicamente, tiene cuatro artículos, uno para cada una de las instituciones propias. Y el título segundo tiene tres artículos y contiene las disposiciones comunes, esto es, la creación de la Secretaría General de las instituciones propias, solo una Secretaría General, el régimen de contratación y otras cuestiones comunes de organización y funcionamiento de las instituciones propias. Les repaso el contenido. En cuanto a las modificaciones de la organización y funcionamiento de, antes de entrar en el contenido, perdón, de las instituciones propias, saben ustedes que la ley da respuesta a un compromiso del presidente Herrera en el último debate de política general de julio de este año cuando literalmente dijo, les anuncio, decía el presidente Herrera, que iniciaremos de forma inmediata los contactos con los distintos grupos de esta Cámara para afrontar las reformas legales que nos permitan mejorar la eficiencia de las instituciones propias en la línea recordaba el presidente Herrera con las reformas ya iniciadas el verano pasado. Se acuerda que ya hubo una reforma de dos instituciones el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuenta que de cinco consejeros pasaron a tres. También, lógicamente, la ley es respetuosa como no puede ser de otra manera con los acuerdos, con el pacto básico alcanzado por el presidente Herrera con el Partido Socialista y con el Partido Popular de Castilla y León el 10 de octubre. Empezando por las instituciones propias, como decía, empezando por el Consejo Económico y Social. Se reduce el plazo de emisión de los informes de 30 días a 20. Se amplían las funciones del CES, del Consejo Económico y Social. Se prevé que conozca los proyectos de leyes singulares. También se prevé que conozca las proposiciones de ley y las iniciativas legislativas populares que regulen materias socioeconómicas y laborales siempre que las Cortes lo consideren oportuno. Eso tiene que surgir de las Cortes porque las proposiciones de ley surgen de las Cortes y la iniciativa y la iniciativa legislativa popular se presentan en las Cortes y lógicamente en las Cortes no en la Junta. No si fuese como un proyecto de la Junta. Otra modificación es que la Junta pasa de nombrar a seis miembros del CES a nombrar solo cuatro en lo que se llamaba grupo de expertos. Saben ustedes que la Junta nombraba seis se pasa a nombrar cuatro y esos dos miembros que hasta ahora nombraba la Junta serán designados por las Cortes de Castilla y León. Otra novedad y que amplía lógicamente las funciones del CES es que se crea un grupo de enlace con la sociedad civil organizada dentro del CES para que tengan voz en el CES las organizaciones que hasta ahora no estaban representadas. Estamos hablando de las asociaciones con ámbito autonómico tienen que tener ámbito autonómico de protección a la infancia a la familia a la juventud a la mujer a las personas mayores a las personas con discapacidad a asociaciones de salud de protección social a las minorías los inmigrantes los colectivos en riesgo de exclusión social colectivos educativos de colectivos de desarrollo rural los miembros de este grupo de enlace con la sociedad civil que así se denomina lógicamente no supondrán ningún gasto adicional y tampoco percibirán dietas y los miembros de este grupo de enlace no tienen la condición de miembros del CES es un grupo de enlace que entra que se crea dentro del propio CES también como novedad el presidente del CES podrá desempeñar su función en régimen de dedicación exclusiva o parcial esto para todas las instituciones lo mismo en todas las instituciones y lógicamente las incompatibilidades que las tienen ustedes en el proyecto que se les apliquen son diferentes si está en régimen de dedicación exclusiva o en régimen de dedicación parcial y lógicamente también sus retribuciones si es en régimen de dedicación exclusiva serán las mismas de ahora es decir las del presidente de la Junta saben ustedes que la ley de medidas lo modificamos el año pasado y si está en régimen de dedicación parcial será la tercera parte como máximo la tercera parte de las retribuciones de un secretario general en concepto de dietas o indemnizaciones se limita la duración máxima en que se puede desempeñar el cargo del presidente del CES al tiempo de duración ordinaria correspondiente a dos mandatos es decir ocho años ahora mismo no tenía límite como saben ahora mismo no tenía límite era cada cuatro años se renovaba pero la ley no ponía límite pues se limita la duración máxima en que se puede desempeñar el cargo del presidente del CES al tiempo de duración ordinaria correspondiente a dos mandatos es decir ocho años esto mismo lo hacemos en todas en el procurador y en el resto de las instituciones es homogenizar se suprime el cargo de secretario general del CES que no apreciera la ley pero sino el reglamento ninguno de los miembros del CES salvo el presidente percibirán retribuciones económicas dietas o indemnizaciones esta previsión ya se recogía en la ley de medidas al pasar a depender el CES de las cortes su presupuesto colgará de ellas y no de la consejería de economía y empleo como hasta ahora las cortes serán las que aprobarán su reglamento de funcionamiento su plantilla y su presupuesto siempre que proceda hasta ahora esa función correspondía a la junta de Castilla y León el procurador del común el procurador del común tenía ya limitado su mandato era la única institución propia que tenía limitado su mandato cinco y cinco y no podía repetir poder desempeñar su cargo en las mismas condiciones que las establecidas para el resto de las instituciones es decir dedicación exclusiva o dedicación parcial si es en dedicación parcial la retribución será igual que para los presidentes la tercera parte de las retribuciones de un secretario general de la junta en concepto como máximo insisto y en concepto de dietas o indemnizaciones y si es en régimen de dedicación exclusiva será la misma de ahora la del presidente de la junta de Castilla y León se suprime el puesto de adjunto del procurador del común y también se suprime el puesto de secretario general del procurador del común el adjunto estaba recogido en la ley y el secretario general estaba recogido en el reglamento se suprimen los dos el personal del procurador del común está integrado en la plantilla de las cortes en la normativa actual y lees de aplicación la normativa del personal de las cortes son personal empleados públicos funcionarios dependientes de las cortes que es diferente a los funcionarios dependientes de la administración autonómica pero modificamos para que el personal eventual no el personal no el personal funcionario para que el personal eventual en el futuro pase a regularse por la normativa autonómica parece sensato que se rija por los mismos normas que el personal eventual el eventual de la comunidad autónoma de la junta castellón el consejo consultivo en aplicación del principio de eficiencia se modifican también algunas funciones del consejo consultivo los expedientes de responsabilidad patrimonial sólo requerirán de dictamen del consultivo si superan los 50.000 euros hasta ahora el consultivo era consultado es consultado en todos aquellos que superasen la cuantía de mil euros la propia ley de economía sostenible ya estableció que los expedientes de responsabilidad patrimonial requerían dictamen del consultivo si superaban los 50.000 euros lo adaptamos lo modernizamos lo adecuamos y claro fíjese cuando antes hasta ahora había que hacer informe a los que superasen los mil euros esto incrementaba el tiempo el coste y la lentitud de la tramitación de otros expedientes las transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la junta solo requerirán del dictamen del consultivo cuando suponen la cuantía de 500.000 euros con la regulación actual la que había actualmente el consultivo debía o debe dictaminar todos y ello supone que se demoren transacciones y como consecuencia de la demora se impide un acuerdo que suponga lógicamente un beneficio para las arcas de la junta es decir cada vez además son más frecuentes las transacciones extrajudiciales como había que esperar el dictamen se demoraban y no se podían culminar con éxito también se han ampliado las funciones del consultivo el consejo dictaminará los acuerdos de colaboración dirigidos a llevar a cabo acciones de proyección exterior de la comunidad por parte del gobierno esta era una función que nos reclamaba el propio consultivo el consejo elaborará a partir de aprobación de la ley las propuestas legislativas que la junta le encomiende atendiendo a los objetivos criterios y límites señalados por la junta es curioso esta era la primera función que tenía el consejo de estado elaborar a propuesta del gobierno elaborar propuestas legislativas propuestas de leyes y el consultivo no la tenía y curiosamente era una función que tiene y es la primera que tiene el consejo de estado y la hemos incorporado el nombramiento del presidente del consultivo y de los consejeros lo realizarán las cortes hasta ahora el nombramiento como saben se realizaba por decreto el presidente de la junta el presidente del consultivo podrá desempeñar su puesto con dedicación exclusiva o parcial con la misma regulación que para el procurador del común y los presidentes de otras instituciones exactamente igual los consejeros no el presidente los consejeros del consultivo que adopten la dedicación parcial el salario será siempre igual que antes en concepto de dietas no podrá ser superior a un tercio del sueldo de un director general de la junta el mandato el mandato tendrá una duración de seis años como hasta ahora podrá desempeñar su cargo como máximo durante el tiempo correspondiente a dos mandatos es decir doce años hasta ahora el presidente del consultivo era un cargo sin límite mandato se renovaba pero sin límite se pone límite igual que a todos dos mandatos y el presupuesto del consultivo pasa a ser una sección presupuestaria dentro del presupuesto de las cortes antes sabían ustedes que era un órgano que tenía un presupuesto independiente una sección independiente estaban en las cortes el consejo de cuentas y el procurador en la sección de las cortes y el presupuesto del CES que estaba en la consejería de economía y empleo ahora todos estarán en las cortes el personal del consultivo del consejo consultivo se regirá por la normativa aplicable al personal al servicio de la administración de la comunidad y los conceptos y cuantías retributivas serán iguales que las del personal de la comunidad los dictámenes se emitirán en el plazo de 20 días antes eran 30 aunque el presidente del consejo tiene la potestad de pedir una ampliación y se suprime la figura del secretario general del consejo consultivo que como saben ya figuraba en la ley del consejo consejo de cuentas se define mejor el ámbito de actuación para adaptarlo a la definición del sector público autonómico de la ley de hacienda y del sector público de Castilla y León se mejora la redacción de la función fiscalizadora y de las fiscalizaciones especiales a propuesta del propio consejo se profundiza en el deber de colaboración delimitando quién son los sujetos obligados así como las consecuencias de incumplir los requerimientos pudiendo llegar a la imposición de multas coercitivas eso saben que lo había pedido el propio presidente del consejo se suprime la figura de secretario general del consejo el mandato del presidente del consejo se eleva a seis años es igual que el presidente del consultivo y puede estar dos mandatos seguidos doce años antes no se decía nada sobre su posibilidad y límites de reelección y saben ustedes que fue el propio consejo consultivo el que hizo una lectura antaño de que no tenía límite hizo una lectura porque la ley era ambigua la ley de perdón del consejo de cuentas del consejo de cuentas igual que en el resto de los presidentes y del procurador el presidente podrá desempeñar su puesto con dedicación exclusiva o parcial con las condiciones y limitaciones retributivas que al resto y también para los consejeros ¿no? los consejeros del consultivo que no estén en dedicación exclusiva que estén en dedicación parcial el límite de sus percepciones es un tercio del director general el personal del consejo de cuentas se regirá por la normativa aplicable al personal al servicio de la administración de la comunidad y los conceptos y cuantías retributivas serán iguales que las del personal de la comunidad y luego el título segundo que son las disposiciones comunes a las cuatro instituciones se crea en las cortes de Castilla y León una secretaría general de las instituciones propias bajo la dependencia de la presidenta de las cortes o del presidente de la presidencia de las cortes de Castilla y León el nombramiento de su titular del secretario general compete al presidente de las cortes de Castilla y León el personal al servicio de esta secretaría general de las instituciones propias se regirá por el régimen jurídico del personal al servicio de la administración de Castilla y León ya saben que en las cortes el personal se rige por otro régimen personal específico de las cortes que tiene un régimen diferente es decir ese personal de las cortes sigue igual con el mismo régimen es este nuevo personal de esta nueva secretaría el que se rige lógicamente por el mismo régimen jurídico que el personal al servicio de la administración de Castilla y León bueno desempeñará las funciones propias de una secretaría general se lo pueden imaginar ustedes y en cuanto a la a la contratación el presidente de las cortes será el órgano de contratación para los siguientes contratos los comunes a dos o más instituciones los de presupuestos igual o superior a dos millones de euros o la contratación de estudios o trabajos técnicos por parte de estas instituciones será el presidente el que tenga que aprobar y poner en marcha sus contratos se limita la posibilidad de que las instituciones propias creen estructuras para realizar las funciones de la secretaría general así como puedan crear estructuras con rango superior al servicio es decir las instituciones propias como órgano colegiado tienen que tener una función de secretaría de secretariado pero no de secretaría general entonces las funciones del secretariado le corresponde a un funcionario de la entidad lo verán ustedes en la ley y además se limita nunca podrá tener rango superior al jefe de servicio cualquiera de los que tiene ya en la institución para que lleve lo que es la función del secretariado de un órgano colegiado así lo prevé la ley se prevé la incorporación de los remanentes cuando existan los remanentes presupuestarios en estas instituciones en las aplicaciones presupuestarias de las consejerías sociales cuando se produzcan se promueve la utilización preferente de medios electrónicos informáticos y telemáticos por las cuatro instituciones en la parte final hay también distintas disposiciones la transitoria tercera establece el régimen de los mandatos del procurador del común y de los tres presidentes de las demás instituciones los que son procuradores o presidentes a la entrada en vigor de la ley se mantendrán hasta que se agote su mandato los futuros nombramientos y reelecciones se regirán por lo dispuesto en esta ley para el cómputo de tiempo máximo establecido como límite para poder ser reelegido se tendrá en cuenta el tiempo que se haya desempeñado el cargo antes de la entrada en vigor de esta ley se hace alguna pequeña modificación de la ley de función pública en una disposición final que tiene que ver con en qué situación quedan los funcionarios que prestan los funcionarios de la administración de la comunidad autónoma que prestan sus servicios actualmente en el consejo consultivo o en el consejo de cuentas porque el CES es personal laboral y el procurador del común con los hechos es personal de las cortes pues quedan en situación de al servicio en otras administraciones porque ahora estaban en una situación un tanto complicada que era en situación de servicio activo no no tiene que quedar como marca la ley de función pública lo que para que no lo recogía y hacemos esa modificación la ley de función pública es un tecnicismo plazos en un mes desde la entrada en vigor de la ley las cortes deben de adaptar su estatuto personal y su plantilla es decir tienen que aprobar la secretaría la plantilla de esa secretaría de esa pequeña secretaría general de todas las instituciones propias y una vez que pase se cumpla lo anterior es decir al mes las instituciones propias tienen dos meses para remitir a la mesa de las cortes su reglamento ajustándose a la nueva ley y también su plantilla personal ajustándose a lo recogido en este anteproyecto que le estoy explicando el ahorro estimado una vez que la ley esté en vigor durante un año está en torno a los 2.800.000 euros es decir un 23,28% del presupuesto de las cuatro instituciones propias un 23,28% del actual presupuesto de las instituciones propias ahorro estimado pasos a seguir desde a partir de hoy mañana vamos a colgar el proyecto de ley el anteproyecto perdón de ley en el espacio de participación del gobierno abierto de la Junta de Castilla y León y lo tendremos colgado hasta el día 11 de enero para que los ciudadanos quien quiera haga aportaciones sugerencias comentarios reflexiones o críticas mañana trasladamos el anteproyecto a las cuatro instituciones propias para darlas audiencia no para pedir informe mañana trasladamos a las cuatro instituciones propias el anteproyecto que tienen ustedes para darlas audiencia para que realicen cuantas comentarios alegaciones sugerencias estimen conveniente y les damos de plazo también hasta el 11 de enero el 14 15 de enero lo enviamos ya al consejo consultivo no para dar la audiencia sino para solicitarle el dictamen calculamos que el consejo consultivo le vamos a pedir trámite de de urgencia lo remita el informe y además como le hemos dado audiencia lo ha conocido ya desde mañana lo conoce lo remita pronto el informe calculamos que en 10 14 le vamos a pedir urgencia lo remita con lo cual el proyecto entraría en las cortes al arrancar el periodo de sesiones que es el 1 de febrero del próximo año es decir cuando se puede empezar a tramitar saben ustedes que el 1 en enero no es hábil para la tramitación parlamentaria en las cortes entonces los tiempos los tiempos hacen coincidir perfectamente con que el proyecto será remitido a las cortes el 1 de febrero y ya les adelanto que solicitaremos como hicimos el año pasado con la modificación del consultivo y el consejo de cuentas que se tramite por el procedimiento de urgencia que saben ustedes que acortan se acortan mucho los plazos además después de tener un acuerdo básico que está respetado con el partido socialista entendemos que se puede aprobar el año pasado tardamos apenas mes y medio en aprobar la reforma del consejo consultivo y del consejo de cuentas y ya muy rápidamente paso a informarles de otros asuntos siguiendo con expedientes de la consejería de la presidencia un expediente más que es una subvención el importe 130.000 euros dirigidos o destinados a la fundación Joaquín Díez en la consejería de Hacienda Joaquín Díaz siempre digo Joaquín Díaz Joaquín Díaz en la consejería de Hacienda dos expedientes el primero hemos aprobado hoy el programa estadístico ya saben que es habitual en esta época del año aprobar el programa estadístico de Castilla y León para el próximo año para 2013 costa 213 operaciones de las que 7 son nuevas entre ellas les destacaría las encuestas sobre las personas sin hogar el padrón de españoles residentes en el extranjero y un estudio sobre el comercio interregional de bienes que analizará los flujos de venta dentro de la comunidad y con el resto de otras comunidades autónomas tiene una nota amplísima el expediente y el segundo expediente de la consejería de Hacienda es una subvención de 2 millones de euros al ayuntamiento de Zamora para la construcción de una escuela de enfermería en la ciudad de Zamora con este expediente damos cumplimiento a uno de los proyectos que consensuamos con el gobierno de la nación aquellos 65 proyectos que formaban parte del plan plurianual de convergencia interior en la consejería de sanidad rápidamente tres expedientes una inversión que supera los 26 millones de euros destinados a la prórroga hasta junio de 2013 de los contratos de transporte sanitario tanto los programados como los urgentes en las provincias de Ávila Burgos León Palencia Salamanca Valladolid y Zamora que se suma a las contrataciones que aprobamos hace dos semanas recuerdan que fueron las de Segovia y Soria se mantienen los mismos servicios que se prestan hasta ahora el segundo es una inversión también de sanidad de 5 millones 300 mil euros para el suministro de gasóleo a centros de detección primaria con esta cantidad entendemos que se cubren las necesidades de calefacción durante los próximos tres años en los centros dependientes del SACIL y el tercer y último expediente de sanidad también es una inversión el importe algo más de 767 mil euros que se van a utilizar para financiar la gestión del servicio público de rehabilitación psicosocial en régimen de centro de día para pacientes psiquiátricos crónicos en la provincia de Valladolid el nuevo contrato supone un ahorro del 24% anual y luego por último un expediente de la consejería de fomento es una inversión que supera los 5 millones 400 mil euros para financiar obras en 5 áreas de rehabilitación en Zamora que se van a dedicar a la recuperación de cerca de 700 viviendas y la urbanización de varios espacios públicos en distintos municipios de la provincia de Zamora de las